Bueno, se aprobó la adhesión a la ley del grupo laboral, ley Amacay y Aracayán. Para nosotros, en este contexto de tanta violencia, el resurgimiento de tanta violencia, y además en la espera de que se ejecute por toda la ley provincial, significa que hay una necesidad hacia la afuera, como comentaba recién, entre provincia y municipio, es el número 15, donde se aprueba la adhesión a Cusco. Sino que eso habla de una necesidad de las compañeras mismas, porque si bien somos las organizaciones quienes llevamos adelante estas luchas, habla de una necesidad de que las compañeras no quieren estar más en la institución y necesitan tener acceso al trabajo para tener una vida más víctima. Para nosotros, y en especial para mí, es un orgullo, porque esta ley fue creada por Diana a partir de entender las necesidades de las compañeras, entender desde el momento en que ella vivía el día a día con nuestras compañeras. Era imposible imaginarnos nuestra vida sin las compañeras, crear cuestiones y cambiar las políticas. Siempre estábamos en esa discusión, ¿no? En pensar de qué forma hacerlo, cómo hacerlo. Pero siempre pensando en que una vida mejor era posible. Diana era de esas personas. Siempre creía que teníamos que ir por más, ¿no? Y así fue como creó esta ley. Me gusta estar orgullosos, soy yo, estoy orgulloso del laburo de Diana y voy a seguir adelante con su laburo hasta donde sea. Porque es lo que ella nos enseñó, porque es lo que nos hace bien.